Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave El tiempo es el camino que nos lleva y nos guía, nos separa y nos une a través de la vida Nos dijimos adiós y pasaron los años, volvimos a vernos una noche de sábado Otro país, otra ciudad, otra vida, pero la misma mirada felina A veces te mataría, otras en cambio te quiero comer, ojillos de agua marina Cómo hablar, cómo ver si cada parte de mi mente es tuya, y si no encuentro la palabra exacta Cómo hablar, cómo decirte que me has ganado poquito a poco Tú que llegaste por casualidad, cómo hablar Cómo hablar, cómo hablar Si cada parte de mi mente es tuya, y si no encuentro la palabra exacta Cómo hablar Cómo decirte que me has ganado poquito a poco Tú que llegaste por casualidad, cómo hablar A veces te mataría, a veces te mataría, otras en cambio te quiero comer, ojillos de agua marina Me estás quitando la vida Cómo hablar, cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya, y si no encuentro la palabra exacta Cómo hablar, cómo hablar Porque no sé cómo decirte que me has ganado poquito a poco Tú que llegaste por casualidad, cómo hablar